Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos Alfredo Aldairalín, Anika Loera y Paola González Enciso. Venimos de la Universidad de Guadalajara, somos maestrantes en diseño e innovación industrial y les vamos a presentar el tema Procesos Cognitivos en los Usuarios frente al uso de las tecnologías Realidad Virtual y Realidad Aumentada en los Procesos de Interacción, Uso y Compra de un Producto. Bueno, para empezar, una breve introducción a las tecnologías 4.0. que hacen referencia a esta cuarta revolución industrial que se ha venido gestando desde inicios del presente siglo, que es una revolución en la que todos los sistemas de producción y ventas se han venido automatizando, hiperconectando, de tal forma que Klaus Schwab, guionero en el estudio de este tema, lo menciona, lo habla como una generación de mundos virtuales y físicos que cooperan entre sí de una manera flexible en todo el planeta. Poco a poco esto se ha ido llevando más a la vida cotidiana, de tal forma que en este momento nosotros estamos trabajando mediante esas redes, en este preciso momento, que entraría aquí en la tecnología de Cloud Computing, otra tecnología importante debido a esta hiperconectividad, se ha tenido que desarrollar la ciberseguridad, el internet de las cosas, la generación de sistemas, los sistemas de simulación, la robótica, el Big Data, la manufactura inteligente y nuestro tema que es la realidad aumentada y la realidad virtual. Los nuevos horizontes de estas tecnologías consisten en sacarlas del contexto que originalmente se tiene para buscarles nuevos usos, dando un giro a las formas de interactuar con el entorno, los procesos y los ecosistemas integrados, creando una unión entre la tecnología, el usuario y el proceso, tomando como centro de esta interacción al usuario en todo momento. Las tecnologías que nosotros manejamos, realidad virtual, realidad aumentada, la más conocida es la realidad virtual, que en realidad no es una tecnología nueva, lleva desde los años 40, 50, la Segunda Guerra Mundial, surgiendo como un simulador para entrenar a los pilotos. Esta consiste en la generación de escenarios, de apariencias reales, pero creados en su mayoría, más bien en su totalidad, por programas de cómputo especializados. El realismo depende más o menos de la destreza del programador y de los equipos con los que se cuentan. La realidad aumentada es un poco más nueva, es de la última década del siglo pasado, que es una interacción de elementos creados de forma virtual con el entorno físico. Generalmente conviven en tiempo real. El ejemplo más claro de esta tecnología es, en estos momentos, la aplicación de Pokémon GO. Y bueno, los usos de estas tecnologías nos ayudan en la fabricación de un producto, nos permite monitorear los procesos, teniendo una visión global. En la organización de las empresas, una mejor logística, indicaciones visuales más precisas y de manera remota. En el marketing, la publicidad puede ser 360 grados, que permite interactividad con el usuario y una forma más personal, y que además deja una huella en el usuario más profunda. En los modelos de enseñanza también nos puede ayudar como una herramienta de educación interactiva. y en nuestro caso más sentado al retail, entendiéndolo como la venta de un producto, servicio y o proceso, donde el desarrollo de las ventas se presenta en la interacción que los clientes desarrollan con los productos. Más adelante, mi compañero Alfredo Aldair nos va a explicar esto de mejor manera. Le cedo la palabra. Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los procesos cognitivos que ocurren justamente al momento de que un usuario quiera adquirir un producto, justamente con esas tecnologías. Bueno, el proceso cognitivo es todo aquel conjunto de operaciones mentales que realiza más o menos de manera sistemática, secuencial, para obtener algún tipo de producto mental, una persona. Básicamente la operación para captar, calificar, almacenar y trabajar información, ya sea del exterior o del interior. Aquí podemos ver cómo el estímulo llega y el proceso empieza a tener cabida en la cabeza del usuario. Este proceso se puede ver aquí en el esquema SHEP, que nosotros realizamos en base a cuatro teóricos. Al juntar su información, pues, básicamente hay un estímulo, que es cuando el usuario interactúa con algún producto o servicio. Este estímulo genera emociones en el usuario. Las emociones, pues, queremos que sean positivas, aunque pudieran ser negativas, obviamente, pero queremos que sean positivas porque ellas estimulan en él mismo el humor. El humor es una característica que puede venir ya nata en el usuario. Al interactuar con algún producto, puede que el humor ya esté, ya sea bueno o malo, puede que ya esté activado. Solamente la emoción lo va, digamos, a manifestar, lo va a elevar o a controlar. Y al finalizar esta rueda, pues, se generan sentimientos respecto a la interacción, lo que puede provocar la aprobación o el desagrado del producto. Hay factores externos, obviamente, que intervienen en este esquema. Factores que a lo mejor no podemos controlar dentro de lo que cabe, porque en esta interacción, en este estímulo que presenta, como nos dice EINFARN, el usuario presenta variaciones del mismo usuario, factores sociales, factores culturales, de contexto de uso y del mismo producto que interactúan en esta interacción. DILOR nos manifiesta de esta manera que el contexto de eso termina en, la experiencia del usuario, porque obviamente lo estamos poniendo en un contexto de venta, no está agarrando cualquier cosa, está interactuando con algo que va a adquirir o va a comprar. Y este proceso se manifiesta bajo estos tres rangos. Hay una acción, que es lo que hace el usuario. Hay un resultado, que es lo que obtiene el usuario respecto a la interacción. Y hay una emoción que se desprende de esta interacción. Básicamente, se crea una nueva experiencia al momento de interactuar con este estímulo. Aquí está, grosso modo, cómo ocurre esto. Llega un nuevo estímulo. Este estímulo es la nueva experiencia, la cual se puede mezclar con una experiencia previa, con el mismo producto, con un producto similar y o con una expectativa que se tenga. Se mezcla, hay una unión y esto genera la experiencia actual con la que estás conviviendo. Esta experiencia, sea buena o sea mala, pues se obtiene, se registra, obviamente se genera el resultado que queremos y se almacena. Llega a nuestro disco duro del cerebro y en su momento se convierte en la nueva experiencia previa. Obviamente, necesitamos que este nuevo estímulo, pues sea bueno y sea inclusive más elevado. O sea, que supere o esté al nivel de la expectativa. Y que obviamente, si la experiencia es mala, a lo mejor interactúe con un producto no de mi marca, de otra marca y era mala. Yo tengo que generar una experiencia que supere esa, la que ya él ya vivió. Aquí está el proceso de asimilación de esa experiencia, más enfocado al proceso de venta. Está el usuario, el usuario pues es abordado por el vendedor. Hay una interacción que es donde se aborda al cliente y se le muestra el producto. Luego ocurren las experiencias, que es la interacción con el producto o servicio. Que es donde yo compruebo o empiezo a ver, ¿no? De qué color es, cómo es, si es grande, si es chiquito, cómo se hace, cómo se abre. Hay una prueba de resultados. Yo como usuario comprobé todo eso que tenía duda, lo vi, lo toqué, lo interactué de manera virtual en este caso. Esto resulta en las emociones, que eran los esquemas que les decíamos anteriormente. Y al final determina el sí o el no para realizar la compra o por lo menos la aceptación del producto. Como nos dice Fernández, este es el ciclo de la venta del producto. Para ubicarlos en qué parte del progreso ocurre esto. Bueno, está la prospección, se busca una venta, la venta llega, se presenta el profesional de las ventas, de aquí presenta la empresa, todo ese proceso es dependiendo de la empresa. Hay una compenetuación, que es donde yo empiezo a mostrar el producto y lo que ellos quieren comprar. Y empiezan las objeciones, que es donde se crea este ciclo del proceso de asimilación. Surgen objeciones, se crean las objeciones y se responden objeciones, que básicamente es el usuario, el interactuar, genera dudas, trata de explicar cuáles son esas dudas, las ventas va a responder esas dudas y al final pues con eso toman la venta, la temperatura de la venta se le dice para ver si se vendió o no se vendió el producto. Obviamente al tener estas interacciones virtuales y digitales, inclusive el producto real, si fuera el caso, pues las objeciones bajan porque el usuario puede interactuar de entre 660 grados con el producto, hay menos objeciones, las objeciones se pueden contestar solas de haberlas, entonces al final el de venta solamente es una guía y puede justamente centrarse en las objeciones que por alguna razón no puedan ser contestadas por la interacción, lo que garantiza la aceptación del producto y obviamente incrementa la venta del mismo. Aquí, bueno, se puede plantear cómo sería esta nueva interacción de las herramientas a un proceso de venta, hay una evolución que se dio de las tecnologías 4.0, estamos dentro de esa evolución, la pandemia en realidad solo provocó que esto se amplificara, obviamente esto a nosotros nos incumbe las herramientas interactivas como las denominamos, que son la realidad virtual y la realidad aumentada de todas las gamas que existen en las 4.0, estas herramientas acombinadas con procesos cognitivos al usarlas dentro de este proceso que genera eficiencia, porque los procesos cognitivos crean la interacción con mi producto, servicio y usuario que yo le voy a dar a mi cliente, lo que genera una reestructuración en diferentes sistemas de la empresa. Esta eficiencia pues está anotada en este caso de estudio en las herramientas del proceso de venta, este espectro manejado semivirtual o virtualmente, como les decía, puede que el usuario todavía pueda ir a la tienda y pueda interactuar con el producto en físico, pero obviamente yo les voy a dar otros beneficios al tener los procesos virtuales para que pueda decodificar más elementos o plantearse completamente un aspecto virtual donde pueda interactuar con productos, de hecho ya hemos hecho análisis con empresas diversas para poder mostrar productos de esta manera, para justamente generar una transformación. Esta transformación es cambiar la mentalidad del negocio y cambiar la mentalidad del cliente en sí que va a utilizar. En conclusión, pues buscamos una reinversión y reestructuración con estos procesos, porque estos procesos, estas herramientas en sí provocan en la empresa nuevas estrategias, nuevos procesos y nuevos modelos de negocio, porque hablamos de la integración de herramientas, porque son modelos flexibles, no vienen a quitar algo, vienen a ayudar a que tu proceso sea de mayor medida. Recordemos que los procesos cognitivos, como dijimos, influyen a la hora de tu venta, creando emociones, el humor y el sentimiento. En conjunto los dos, pues crean la interacción con tu entorno, producto, servicio, proceso, y todo eso se interpreta en la retroalimentación del usuario, busca nuevos, ¿cómo se le dice? Bueno, la retroalimentación genera más ventas y la gestación de tu producto, lo que se puede interpretar es que tienes noción de qué opina el mercado de tu persona, a mayor ingreso y hay una aceptación, un engagement de tu empresa. Al usar esas tecnologías como una virtud, pues como una, incrementar tus ventas en el proceso. Y por nosotros sea todo de nuestra parte, muchísimas gracias.